Hermanos, bienvenidos. Estamos en El Repaso. Este es nuestro programa institucional, con la ayuda de Dios, cada semana, en que volvemos al texto del Evangelio del domingo pasado. En este caso, pues ya es Año Nuevo Litúrgico, estamos con el ciclo ya de San Mateo, terminó el ciclo C, que era el de San Lucas, estamos empezando el ciclo A, que es el de San Mateo, y la Iglesia nos ha propuesto un texto hacia el final del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Cuatro, precisamente el último versículo de ese Evangelio es el que está musicalizado aquí. Entonces, pidamos la luz del Espíritu Santo, espero que disfrutes este encuentro con la lengua griega, porque los Evangelios los tenemos en lengua original, en griego. Es decir, es la versión más antigua que tenemos. No tenemos versiones en arameo, no tenemos versiones en copto, no tenemos versiones tan antiguas en latín. Es el griego. Entonces, nos acercamos con la lengua griega. Pidamos la luz del Espíritu Santo con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro texto. Aquí lo tenemos. Es el capítulo 24, versículo 44 de San Mateo. Y suena así. ¡Gracias! 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 Es una advertencia que nos hace Jesucristo al terminar ese hermoso texto del capítulo 24 de Mateo. Volvamos a escuchar. ¡Muy bien! Aquí tenemos la transliteración para que sea un poco más fácil y suena así. ¡Muy bien! Bueno, ¿y eso qué traduce? Vamos a verlo. Dice aquí ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué significa listos? Preparados. ¿Qué significa vosotros? Y vosotros ¿Qué se suele traducir por Estad preparados? ¿Qué se suele traducir por Estad preparados? ¿Por qué? En la hora que no sabéis O huyos tu antropu El Hijo del Hombre viene ¿Estad preparados? ¿Por qué? En la hora que no sabéis El Hijo del Hombre viene El Mesías Es el retorno de Cristo Es el retorno de Cristo Es la venida de Cristo ¿Qué se suele traducir por ¿Qué se suele traducir por Porque en la hora que no sabemos? En la hora que no pensamos En la hora que no tenemos presente Viene el Hijo del Hombre Pues alabemos a Cristo Que vendrá glorioso Para hacer perfecta La obra de la redención Y entregar el universo entero A Dios su Padre Gran mensaje De este primer domingo de Adviento Gracias por estar aquí Que Dios te bendiga